Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cinemafia. Primero damos las gracias a Starlet Project y a Genuina Media por producir este podcast. Sus hosts, Ano Aralum, Pamela Cortés. Hoy le damos la bienvenida a una súper invitada, cantante, actriz, de todo un poco, mamá, de una bebé hermosa. Chofa Garza, Sofía Garza, bienvenida. Gracias. Aquí con nosotros a La Cinemafia. Como eres nuestra primera invitada de cinegrafía, mujer. Así que... Muy bien. Y nos estaba contando, además, que su esposo es director de cine. Entonces, pues probablemente está muy empapada de todo lo que hablamos por aquí. Eso sí, eso sí, un poquito. Y pues empecemos por La Mera Mera. ¿Cuál es tu película favorita de todo el cine? Ay, ya directo. Ya directo. ¿O quieres echar tu palomazo antes? Me siento como en un examen de la carrera. Estudié ciencias de la comunicación. Ok. Aparte de ser actriz y ser cantante. Entonces, me hace recordar como los exámenes de las clases de cine. De cine. Pero no, mi película favorita. Para mí está bastante fácil. Porque al ser cantante y actriz, no hay nada. O sea, bueno, me cambió la vida completamente ver Moulin Rouge. Ah, sí, es buenísimo. Se ir al cine. Sí, es toda una experiencia. La verdad, todavía creo que legalmente no podía entrar al cine a verla. Sí. Porque como era medio fuerte, creo que era rated R. Ajá. A pesar de que es una película que se... Bueno, es un musical que se supone que es de época. Correcto. La música es actual. Tiene canciones de Nirvana. O sea... La verdad, el soundtrack es genial. Es genial. La recopilación de todos los éxitos de muchas épocas, de muchas eras, de géneros diferentes. Exactamente. Como hay rock, o sea, como está Kiss, está Elton John. Exactamente. Hay de todo un poco. Bueno, ya sabemos el tema tan famoso de Cristina Aguilera. Exactamente. De Lady Marmalade. Ajá, Lady Marmalade. Adaptación. Padrísima. Realmente creo que funcionó perfecto con todo el nivel artístico que ya sabemos que hace Baz Luhrmann. Porque él realmente no va a hacer nada sin esa magia, sin ese extra. Exactamente. O sea, me acuerdo la primera vez que vi a Campanita, que era, de hecho, esta mujer... Ay, esta cantante que me encanta también. ¿Campanita? La Campanita. ¿Te acuerdas de Campanita? ¿De la parte del...? ¿En Moulin Rouge? Ajá. Ah, la Dita, del Lab Cinto, ¿no? Sí, pero no sé cómo se llama la película. No, no sé cómo se llama. Es australiana. Ajá. ¿Qué opinión? Ándale. Exacto. O sea, como que todo eso, el elefante, toda la parte de cuando ellos están bailando como en el cielo. O sea, toda esta propuesta artística me fascinó. Sí, Baz Luhrmann como que siempre se va al extremo. Exacto. Te gustó. Lo último que vi fue Elvis. Elvis, exacto. Lo último que vi fue Elvis de Baz Luhrmann y obviamente me... O sea, es difícil que algo de él no me guste porque él es muy musical. No tienen que ser tampoco las trículas 100% musicales, pero él siempre busca la manera... Como que ese ritmo que él lleva. Exactamente. Tiene mucho estilo. Ese estilo que tiene es muy teatral también. Sí. Entonces a mí me fascina. Y lo que me pasó con Elvis, pues obviamente fue como demasiado melancólico. Creo que toda la propuesta fue esa añoranza, ese como recordar. Sí, me dio como nostalgia. Ajá. De esa época. De esa época. De cuando funcionaban los cuadros. Y porque la voz de Elvis sigue siendo... Bueno, creo yo que sus temas más famosos son canciones que te hacen sentir... Sí, son muy emotivas. Son muy emotivas. Muchas de ellas se volvieron himnos ya hasta como de Navidad y esto se puede. No, hasta para casarte en la vida. Sí, sí, sí. Exactamente. Entonces... On Chain Melody. Por Las Vegas. Exacto, exacto. Como que ese mood, yo creo que Baz lo supo manejar muy bien. Y obviamente esto es una postura nada más de la relación con su manager. Ajá, sí, sí. Pero es padre conocer cosas de los artistas que admiramos que igual no conocemos. Entonces como que me encantó el approach. Muy bien. Muy padre. Y entonces por así ya nos mencionaste Moulin Rouge. Moulin Rouge, Elvis, ¿otras tres que te encanten? Que me encanten. Bueno, me puedo ir a algunas que no sean tan nuevas o musicales para cambiarle. Pero hay una película danesa que se llama Después de la boda, After the Wedding. Ah, no he visto. Tampoco lo he visto. Hubo un remake. O sea, hicieron un remake. Después de la boda. Ajá, en Estados Unidos que lo hicieron con Julianne Moore. Padrísimo, obviamente. No me ha fregón. Ella es muy buena. Pero la original es una película, es danesa. Ah, mira. No, bueno. No lo he visto. Ah, la voy a ver, la voy a ver. Igual. Es así como de moco tendido, pero no la ves venir. Es como un dramedy. Ok, ok. O sea, que me gusta porque... Está acá. Después de la boda. Ok, ok. Me fascina, me fascina. Sale este actor que es genial. Sí, Matt Mickelson. Ah, no. ¿Eres el más Mickey? ¿Eres el más Mickey? Te lo amo. Es, ya contesté otra de las preguntas. Sí. Ok. ¿Quién lo acabo de ver en... En Another Round. Another Round. Sí. Un mensaje fuerte y me gustó. Sí, ganó No Mad Land, pero por todo este movimiento de Chloe Zhao, más que otra cosa. Exactamente. Porque yo merecía ganar nuestra película. Pues sabemos que la temporalidad de las películas y de los premios tiene mucho que ver. Es mucho política y mucho statement y mucha agenda. Sí, sí. Pero la verdad es que Another Round merecía sin duda ganar, pero se ganó película extranjera. Entonces, bueno, pues ahí por lo menos le reconocieron. ¿Y qué otra peli? Y otra que me gusta, quiero aventarme otro género, pero a ver, después de la... Es que se van a reír de mí, pero la razón, porque vi por ahí una de las preguntas que me gustó mucho, es ¿cuál es la razón por la cual te enamoraste? Te dime. Y lo tengo clarísimo también. O sea, Mulan Wich para mí fue como... Yo quiero hacer esto. Yo quiero hacer esto, yo quiero ser actriz, quiero ser cantante, es esto, me fascinó todo. Pero The Little Princess. Ah, bueno. Cuarón. Preciosa. Eso fue la primera vez que entendí el poder de... Sobre todo de su estilo, el color verde, todo como... Por supuesto, sí. Como todos un sello, todos un sello. La historia, porque realmente sí era para niños, pero no. Exacto. Porque también tiene una parte muy adulta de ella. Sí, exacto. Claro, la guerra y la separación. Sí, arriba, imaginándose que están comiendo... Justo esta, bueno, pues diferencia de clases... Justo por esa oscuridad que le dio, le dieron Harry Potter. Exactamente. Porque tiene que darle un nuevo respiro a Harry Potter, más oscuro, más maduro. Es hermosísimo. Y Cuarón era la mejor opción. Y yo creo que a lo mejor estaba todavía muy chiquita para verla, pero aún así se volvió mi película favorita y la veía en repeat, repeat. O sea, me fascinaba. Sí, sin duda es muy mágica esa película. Y yo creo que a todos nos... Es que generalmente cuando te preguntan qué película te hizo enamorarte del cine, siempre son películas para niños. O sea, generalmente... O no para niños, pero que viste en tus primeros años. O sea, no te empiezas diciendo, ay, yo me enamoré del cine cuando vi Citizen Kane. No entendías eso cuando eras niño, ¿sabes? Entonces, generalmente son películas muy buenas, pero son lo que podías ver de esa edad. Claro, y un poquito más comercial. O sea, dentro de que Cuarón obviamente le puso su estilo y es lindísimo verla. Sí. Era una película para niños. Es que ese tipo de películas son las mejores películas. Películas personales a gran escala. Exacto, justo. Exacto. Es lo que me gusta a mí, sí. Sí, sí, sí. Eso sí lo tengo muy claro al grado que me tuvieron que comprar la película, y luego me dieron como un collarcito que quedaba como alusión a la princesita y fue todo un... A ver, directores favoritos. Ok, ok. Esa está un poquito más complicada, pero sí tengo por diferentes razones. Mira, creo que como en el approach de dirección de actores, me gusta mucho David O'Russell. Ah, bueno. Porque ahorita trae muy mala reputación. Bueno, pues no por esta última, vámonos por la anterior. Bueno, no por la anterior, pero... Sí, American Hall. Ah, sí, American Hall, Silver Lining. Silver Lining es la mejor. Es una locura. Silver Lining es buena. Para mí las escenas de Silver Lining de los papás, o sea, esta dinámica de... Espectacular, sí. De... De Robert De Niro. De Robert De Niro siendo tan fan del fútbol americano. Y con el obsesivo compulsivo con los controles. Él viviendo en el ático. Sí. La mamá. Todo eso es espectacular, aparte claramente de Jennifer Lawrence y Bradley Cooper haciendo pues la escena del café. Cosas increíbles. Sí, sí. Que están dirigidas espectacularmente, porque ellos son unos grandes actores. Ellos pueden hacerlo solos, pero creo que ahí fue donde como que me agarró. Y American Hall, bueno, ¿qué te digo? Es que fíjate que ahorita justo David O'Russell trae una medio mala fama porque dicen que es muy tirano en los sets. Entonces le gusta meter a sus actores en estados de estrés muy fuertes porque le funciona como para la... Lo creo, ¿eh? Lo creo. Para la historia. Por decirte, Amy Adams dijo que le costó mucho trabajo trabajar con él. En American Hustle. En American Hustle. Y dijo, es que Jennifer Lawrence puede trabajar con él fácilmente porque ella parece que tiene teflón. Y dice, pero yo no tengo teflón. O sea, yo sí me... Yo soy sentimental. Creo yo... Y digo, es talentosísima, pero es una actriz nata. Claramente ella lo ha trabajado y seguramente estudió lo que tú quieras, pero ella lo trae. Y esa personalidad que tiene de cómo poder enfrentar y responder y divertirse, reírse. Exactamente. Como tiene muy buen sentido el humor, entonces ve que se le resbala. A mí se me hace que tiene un colmillo que le arrastra. Exactamente. ¿No? Entonces a la hora que tienes un director tirano, sabes cómo... Cómo lidiar con él. Cómo lidiar a alguien a lo mejor como Amy que puede ser lo posible. Más sensible. Más sensible si es difícil porque te condiciona como actriz. Sí, exactamente. A mí cuando me ha tocado trabajar con directores que son o muy tiranos o muy específicos o como que hablan fuerte y todo el crew tiene miedo y todo. Y dices tú... Pero estamos... A ver. Esto es como la parte divertida de nuestro trabajo. Yo como actriz, mi trabajo es hacer castings. Sí, sí. Quedarme en ellos es diversión. Ya es el hobby. Es el hobby. Claro. Es pasármela bien. Pero realmente mi trabajo es que me digan no, 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 no. Consigues un sí, vas y esa es una recompensa. Claro. Entonces tienes que estar como que, güey, nos tenemos que divertir. Qué flojera estar con alguien que tenga todo mundo tenso. Pero luego también son formas de trabajar o de crear tensión. Sí, pero los actores se abren mucho al director. Entonces siempre están como que usamos aprobación. La tensión, si la manejas de la manera correcta, te puede llevar a películas extraordinarias, interpretaciones extraordinarias. Digo, sabemos el claro ejemplo de Marlon Brando dejando el vaso en la orilla de la misa para que en toda la escena estaba muriendo el otro actor. Se va a caer, se va a caer y la escena sale fabulosa. O sea, es poner estos elementos como para que otro tirano, Marlon Brando. Otro tirano, otro tirano. Los compañeros pusieran aquí el guión para que pudiera leer. Exactamente. Sí, no, una historia. Era Robert Duval, no? Que tenía como todo escrito acá. Sí, sí, todo el caso del Padrín. Porque él decía que salía mejor cuando lo dices por primera vez. Entonces no estudiaba la cine. Exacto, exacto. Sí, bueno, es que hay también, o sea, hay diferentes tipos de actores, diferentes approaches a la actuación. Sí, a Marlon no, porque le daban chance de hacer lo que se dice. Le daban chance de lo puede hacer, porque también su primer approach es, buenísimo, cuando eres un gran actor. Claro, entiendo la naturalidad de leer el texto por primera vez. También lo decía porque tenía muy mala memoria. Ajá. Entonces no sé, ya lo gustó, pero preferiría a la escena. Me voy a desviar un poquito, pero vieron esta serie de. A la de The Offer, buenísimo. Qué cosa tan padrísima. Eso me voló la cabeza como no nada más de todos los que somos fans del Padrín, pero poder ver como lo que hay detrás. No, y que la historia es igual de apasionante que la propia película. Me fascinó, me fascinó. No, y conocer a Al Roddy, ¿no? Que no solamente Copa de la Falgenio, sino también a Al Roddy. Me encantó también. Sí, 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 muy muy padre. A ver, actor o actores favoritos. Ah, bueno, ya dijiste a Mads Mikkelsen. ¿Quién más? Bueno, sí, bueno. Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo, enamorada. Es que su mirada, su cara. Tiene una cara bien cinematográfica. Tienes que ver a The Wedding. Prometeme que lo van a ver. Te prometo que lo van a ver. De verdad, no se van a decepcionar. Y él tiene un personaje también muy importante, muy muy padre. Entonces sí la tienen que ver. Sí, todo lo que sale en Mads Mikkelsen es oro. Sí, yo también lo veo. Sí, qué locura. Como que no escoge películas malas. Me voy a ir más mainstream, pero Ewan McGregor. Ah, buenísimo. O sea, difícilmente, claramente hay un Tom Hardy, hay Kristen Bale. Bueno, podemos irnos a grandes actores. Gary Oldman. Sí, claro. Bueno, o sea, Dios. Sí, sí. Robert De Niro. Sí. Y así nos vamos. Pero Ewan McGregor, la versatilidad que él tiene como para ser. Claro, claro. Desde Trainspotting hasta. Exacto. Trainspotting hasta irte a Star Wars, whatever. O Iván Lumière. No, no, no. Sí, sí. Christopher Robin. Danny Torrance. Me fascina. Si yo fui actor, me guste tener la carrera de Ewan McGregor. Exacto. Por las personas que ha hecho. Sí, sí, sí. Nos son muy trascendentes. Súper trascendentes. Siempre abordándolo desde un lado. Él es, bueno, no sé, tampoco lo conozco en verdad, pero se ve, tiene una sensibilidad especial. Sí, sí, sí. Entonces se le facilita ser actor con eso. Y además como que se vea como cercano. Approachable. Sí, sí, sí. Esa sensibilidad es, o sea, te sientes identificado con él y no tienes que ser un drogadicto. Exactamente. Ya sabes, o sea, no tienes que. Que tiene mucho carisma. Exacto. Sí. Entonces eso me gusta. ¿Y actriz? Y actriz, bueno, ya la mencioné ahorita, pero Claire Foy. Ah, Claire Foy, sí. No en The Crown. No, se lució. Se lució. Creo que, pues es. Interpretar a la reina es una cosa, es una responsabilidad tremenda. Siempre que te toca interpretar, que me ha tocado a mí, interpretar personajes que existen, que tienen fans, que tienen seguidores, que son ídolos, íconos de la cultura popo, del mundo de la música, del cine, lo que tú quieras, conlleva una gran responsabilidad. Da un miedo terrible porque, pues, estás expuesta a la comparación. No es nada más que estás expuesta a ver si tú vas bien o no. Es, se parece, lo hizo bien. Exactamente. O sea, logró llegar. Son un montón de factores que te pesan. Pesan mucho. Y hay mucha gente que, pues, siente que conoce a estas personas. Entonces, a lo mejor tú puedes hacer el personaje y tenerlo todavía más estudiado y que no, pero así no es. O así no era. O ella no hubiera contestado así. Y tú, bueno, no sabemos. Una cosa es lo que vemos a pantalla. Claro. Claro que no. Con la reina pasa lo mismo. Lo bueno de la crown es que está completamente ficcionalizada, como sabemos, pero ver ese backstory o esa parte que queremos conocer de la realeza que no sabemos. Pero además verla de joven. O sea, como que estás acostumbrado a verla viejita. Bueno, estábamos acostumbrados a verla viejita. Bueno, porque duró mil años. Exactamente, duró mil años. Pero ver cosas, sus decisiones, cómo se fue ganando este lugar también. Exacto. Entonces sí, es muy apasionante. Me encanta y obviamente como a mí me fascina y lo acepto. Es mi guilty pleasure, una buena historia de amor o desamor, o lo que tú quieras. Estuvo padre como también ver cómo se construyó. La relación con Félix. La relación con él. Esos guiños de darnos cuenta que realmente pues sí, él era infiel todo el tiempo. Pero ella como por querer cumplir. Con el deber. Sí, con el deber y por ser la cabeza. Sí, claro. Así me explico. O sea, como esa responsabilidad me gustó como lo abordó. Ella y creo que es una gran actriz porque luego la ves en otras cosas y es completamente diferente. Ah, bueno, ahorita sale la de Women Talking. Ajá, no la he visto. Está. Ella, sobre todo, es una de las que se roban la película. No, 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 me fascina. El cast está espectacular. Es Rooney Mara. Ah, ya, 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 ya. Todas están de verdad de primer nivel. La quiero ver, la quiero ver. Pero bueno, sí, siendo la Claire Foy, ahorita mencionamos a Jennifer Lawrence. Son súper diferentes. Sí, sí, sí. O sea, son dos tipos de actrices muy diferentes. Lo que tiene Jennifer Lawrence es que yo creo que es eso, es una actriz nata, es una estrella. Totalmente. Realmente tiene demasiado talento y su manera de cómo nos engancha por esa, por ese carisma se puede decir. Y tiene mucha audacia. Es audacia. Mucha audacia en pantalla. Exacto. Y es muy atrevida también. Sí, sí, sí. Se arriesga y la ves tomar unas decisiones en pantalla que dices no manches. Sí, sí, sí. Que no puedo decir la palabra, pero de llegar a esos lugares. Puedes decir aquí lo que quieras. Ah, bueno, qué huevos. Oye, para no quedarme con la duda, ¿tú a qué interpretaste que tuviste que hacer esta investigación y ese riesgo del que estás comentando? Fíjate que me tocó, el último proyecto que hice es una, la bioserie que hicieron de Vicente Fernández. Ok. El Rey. Para Netflix. Jaime Camiles. Jaime Camiles interpretó a Vicente en su etapa adulta y me tocó interpretar a Lucha Villa. Ok. Ok, no, bueno, sí. Lucha Villa es una leyenda. Es una leyenda, es un ícono. Realmente es una mujer que fue un parteaguas tanto para las mujeres. Sí, sí. Las mujeres en el cine, las mujeres en la música ranchera, las mujeres en cómo vestirse, en cómo actuar, en con quién relacionarse. La personalidad. Sí, fue de las primeras en decir a mí nadie me va a detener. Entonces es muy querida, sigue siendo muy, muy, muy querida. Y para mí yo siempre la he admirado. Entonces cuando interpretas a alguien que admiras también se vuelve muy complicado porque yo me convertí en mi juez más difícil. Sí, claro. Yo decía, no, tengo que hacer esto, me tiene que salir así, lo tengo que poner por acá. Y obviamente los directores eran, bueno, pero es ficción. Podemos aquí adaptar a que Lucha, puro actor de esta manera. Y me costaba como dejarlo ir. Porque decían, no, a ver. Ya no estudié tanto. Poniendo videos. Pero es que ve este video aquí, ella no sé qué. Ok, ok, ok. Como que tratando de encontrar esos matices que tenía ella y se vuelve complicado porque la gente te va a criticar. Si lo hagas fregón o lo hagas horrible. Totalmente. No importa. Como quiera te lleven las críticas o te lleven las comparaciones porque es una mujer que todo el mundo conoce. El chiste también de eso como actriz es darle también tu propia voz al personaje, ¿no? Es que eso es lo que creo que hizo Claire Foy, por ejemplo. Sí. Que hizo a la reina como más... Muy accesible. Accesible y likable. Sí, totalmente. Porque realmente ella... Bueno, parte de como lo que les piden es que no puedes mostrar sentimientos ni emociones frente a la gente y todo. Y vimos que Claire Foy claramente le dio a puertas cerradas. A puertas cerradas. Entonces es muy bonito lo que ella hizo con ese poder, ¿no? Con poder darnos a nosotros ese de que no, miren, a lo mejor es así o a lo mejor era por acá. Entonces eso me encanta. Sí, claro. Y tú como actriz tener esa libertad de... en ficción, decir, bueno, vas a interpretar a Lucha Villa pero en este caso tú puedes meterle tu cosecha o nuestra lucha de aquí la necesitamos así. Sí, sí, sí. O en esta etapa o en este periodo o en esta edad o en este momento se va adaptando y puedes perder un poquito la raíz de lo que estás haciendo pero también está padre meterle lo tuyo y creo que hace que enriquece mucho más pues la participación, ¿no? O sea, hacer un personaje existente es del doble reto. Pero siento que es inevitable al final del día como... O sea, eres tú la que lo está haciendo. Es que tú puedes enajenar. Ya salen cosas, tus manerismos. O sea, sea como una combinación rica. Eso es lo que a mí me gusta. Es diferente interpretar a un personaje que imitar a un personaje. Eso es lo que es importante. Por ejemplo, a la hora, como también tuve que interpretarla cantando, nos fuimos a grabar al estudio y fue lo primero que con el director estábamos hablando. Es que no queremos que se vea una imitación. Sabemos que la puedes imitar perfectamente. Pero lo que queremos es que de manera orgánica te creamos cuando te damos a ti que cuando estés pasando de la actuación a la cantada se vea que esa misma voz que tú tienes es la misma voz que está interpretando y que tampoco la gente piense que es una broma o que es un chistro entonces ahí se vuelve justamente ese reto. Ah, pues muy bien. ¿Quién es tu crush de Hollywood? ¿Quién es mi crush de Hollywood? Ok. Actual, Tom Hardy. Ah, bueno. Sin duda. Tiene algo, aparte que es talentosísimo, aunque me gusta ese que no sé, como effortless, rudo, effortless, que no se arregle. Yo sé que hoy en día todos tienen versos muy guapos y muy perfectos, pero no sé. ¿Viste que también es luchador? Sí. Ah, bueno, pues hizo el papel de Bronson, de hecho. Pero ganó un torneo, un poquito de lucha, es como decirlo, lucha de fuerzas. Sí, 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 como de hacer llaves y penejas. Miraste eso. Pero ganó, o sea, sí, sí, es bueno. Digo, me imagino que tiene talento porque aparte tiene el cuerpo con Kay y demás, pero sí, Tom Hardy debe ser y luego me puse a pensar quién era mi crush, porque ya como que ahorita ya más grande no tienes tantos crush, creo yo, o ya me volví más aburrida. Pero ya, pero de chavita, Josh Harnett, me encantaba. Yo creo que en una época fue como el crush de muchas veces. y Ethan Hawke. Ok. Ethan Hawke. Desde que lo vi en Great Expectations se fue así como. Ah, ya, 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 ya. Wow, me fascinó. Ah, muy bien. Sí, entonces yo creo que eso. A ver, la película, ya habías mencionado un poco la película que hizo que te gustara el cine, que es La princesita, ¿no? Entonces podemos pasar de ahí. Ya la palomeamos. Palomeada. Ajá. ¿Películas que te encantaban cuando eras niña? Películas que me encantaban. Que a veces que veías muchas veces, que... En Repeat tenía que ver, se llamaba Toiland. ¿Se acuerdan de esa con Drew Barrymore? Ah, ¿verdad? Vámonos. ¿Se acuerdan? Toiland. Toiland. Es la de Coppola. Ajá. Sí. No, está listo. Sí. Bueno, Repeat, repeat. Es que está medio bizarra. Sí, está bizarra. Sí, totalmente. Está bizarra, pero entraban como en un mundo de juguetes. Ah, suena buenísimo. Pero era medio oscurón. A mí no me gusta, honestamente. Bueno, yo creo que era porque estaba muy chiquita y sentía que no la podía ver. Pero me encantaba Toiland, La princesita, de los clásicos de Disney, no podía dejar de ver a la Dino y el Rey León. O sea, sí. La Dino y el Rey León. Repeat, repeat, repeat. De saber los diálogos, todo. Me encantaba. O sea, la parte de cuando se moría y ahora de que quiero que... O sea, lo volví a ver y volví a llorar. O sea, desde niña dramática, dramática, estaba hecha para el drama. Me encantaba. Buenísimo. Sí, yo creo que esas. ¿Y tu género favorito? Dramity o drama. O sea, buen drama, pero los dramas familiares. O sea, ¿qué quieres decir musical? No sé por qué. Bueno, por tus referencias. Me encantan los musicales, pero por ejemplo, o sea, verá esta película de Meryl Streep con sus hijos todos, Osage County, ¿cómo se llama? Ah, Osage, August. August. Sí, es muy buen drama familiar. Muy buen drama familiar. Ok, ok. No, de todos los actrices que salen ahí. Todo el drama familiar. Esto no es película, pero Succession. O sea, callate la boca. O sea, lo puedo ver y ver y rever y vuelvo a ver las reacciones y cómo este drama familiar me fascina. Pues es que realmente, o sea, en las familias es donde se dan como estas situaciones más extremas. Es el core de la humanidad. Sí, exactamente. Entonces me fascina ver como siempre... Y todas estas dinámicas como de celos, como de preferencia, como de... Me encanta. De este como... Pues rencores y que se van dando como en una familia. Recientemente has visto alguna que te haya gustado mucho, un drama familiar que te haya gustado mucho. Pues tendría que decir The Succession, o sea, la última temporada, aunque no sea peli, pero serie, se me hizo magnífica. ¿Sería tu serie favorita? Sería mi serie favorita, sin duda. O sea, claramente me aviento todo Game of Thrones y Breaking Bad Breaking Bad y todo lo fregoncísimo que hay, pero esta en específico es que el cast me mata. No quiero spoilers, pero esta última temporada como termina es perfecta. O sea, siento que está... ¿La han visto o no? La han visto. Yo vi los primeros tres episodios. ¿Qué? Yo me voy. No, de verdad. Yo vi los primeros tres episodios y me gustó bastante, pero ya no la puedes ver. Es lentona. Si viste los primeros tres episodios o el inicio, empieza lento porque hay que exponer la vida de todos los personajes. Sí, exacto. Y esa dinastía de... Porque se vuelve un enredadero, ya sabes, complicado. Sí. Pero por eso es tan perfecta esta temporada, la última, porque todo eso que fuiste aprendiendo a través de las otras dos temporadas es como... y es... ¡Pum! Y no había esa dicta a sucesión también. Ah, no, bueno, sí. Es que... He visto fragmentos, pero nunca he visto... No, no, no. Bueno, a mí me mató. A ver, ¿tu saga favorita? Sin duda, Lord of the Rings. ¡Eso! Y ya me meté, obviamente, todo Rings of Power. Muy bien. ¿Te usó? Sí. Qué bueno, qué bueno. También igual, sabes que tenía demasiada expectativa porque es mi saga favorita y porque la he visto 59,500 veces. Pero sí logré adentrarme. Yo también. Con Galadriel. Sí. O sea, me llamó la atención cómo hablan. Hicieron un reto enorme, la verdad, porque además no tenían... Es una gran heroína. Es una gran heroína también. Eso está muy ad hoc, muy actual, como sabemos. Sobre todo porque también porque no tenían los derechos de todo el material de... O sea, pudieron haber hecho el Silmarino, no lo tenían. Sacaron solo los apéndices y de eso hicieron una historia. Entonces, pues sí estaba difícil. Sí, pero yo creo que, digo, como quiera se nota la mano de la saga y se nota la historia y me gustó. ¿Cómo se llama este hombre? Latino. Elro. Ah, no, Aarón Díaz. Me encantó. Ismael Cruz Coroza. También me encantó. Y obviamente lo ves para ahí, te emocionó, o sea, me emocioné el doble. Creo que está, creo que está padre. O sea, la única parte que me pareció un poco más floja es la parte de los... Ajá. ¿De los pelosos? No, de Erron con Durin. Ah, ya, ya, ya. Ajá. A neta, a mí me gustó mucho esa relación. A mí también me gustó, pero he escuchado que mucha gente justo lo más flojo que se le hizo hacer esa historia B. No sé, o sea, bueno, creo que es el inicio. No llega mucho, no llega mucho. Entonces tenemos que tener... Siento que de Galadriel y toda esa parte, pues sí vemos el inicio con el hermano, o sea, empiezas a crear ese bond y ahí me faltó. Y lo del Baroque fue out of nowhere, ya sabes. Sí, está un poco en el libro de la mano. Son tan ambiciosos que escarban tanto que lo despiertan. Oye, ¿y tu personaje favorito de Lord of the Rings? Pues yo creo que Frodo. Yo también. Pero yo no estoy tatuada, pero a mí me encanta. Frodo es lo máximo. Oye, ¿para ti quién es el mejor villano del cine? Interpretando villanos, Gary Oldman, sin duda. Pero villano, así como el personaje. Que se te haga así como qué gran villano en esta película. Híjole, está difícil. Bueno, pues puede ser Gary Oldman haciendo Drácula. Exacto, exacto. No, 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 es que más que villano hay unos antagonistas o hay protagonistas tipo Breaking Bad que sabemos que son. Exacto, Walter White es un caso especial. Walter White es un caso particular. Sí, porque es un protagonista que se vuelve antihéroe. Esos son los que me gustan. O por ejemplo, un patriarca como el padrino. Claro, claro. Muy bien. La respuesta. Ajá, si me explico, entonces como que siento que me gustan los que están disfrazados o los que no creemos que son. De repente sí. Michael Corleone sería para ti mejor. Michael Corleone, exacto, porque realmente el daño está pudriendo la familia desde adentro. Exacto. Entonces eso me gusta. Muy bien. A ver, ¿con qué personaje cinematográfico te identificas? Ay, caray. Este, ¿con quién? ¿Sabes qué? Obviamente cuando ves que nos gusta mucho el cine, siempre cuando hay una, algo que te gusta es porque el personaje o el actor logró traspasar y conectar contigo. Sí, sí. Entonces siempre las películas que más me gustan es cuando encuentro esa empatía. Sí, sí, cuando lograron transmitirme algo de que, uy, yo me senté así o, madre, es claro, qué manera de decirlo, qué manera de afrontar este problema. Pero algo, a lo mejor muy mainstream, pero tiene que ser A Star is Born con Lady Gaga. bueno, claro. Es este struggling artist que quiere salir adelante y que no confían en ella y que está como en la orilla. ¿Tienes proyectada? Totalmente. O sea, siento que me he forjado en este medio siempre con planes B, siempre con, con oportunidades que, por ejemplo, mi primera oportunidad así grande en el teatro musical fue porque la protagonista se enfermó. Ok. Y es cuando yo entré. Entonces siempre se ha dado, estoy en un show ahorita que se llama Mist, que está padrísimo. Ah, Mist, es bueno. estoy todos los días en semana, acabo de regresar justamente porque me embaracé y dejé de dar funciones. Ajá. Y entré de Andro Study. Ajá. Entonces era como la suplente, la suplente, la suplente. Y me encanta que de calladita, poco, 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 y ahorita gracias a Dios soy la protagonista y tengo un buen lugar y te lo vas ganando. Entonces como que me gusta, me, cuando, cuando vi a Lady Gaga y vi como, o sea, la historia, porque la conocemos con Barbra Streisand, o sea, ya la he sabido. Exactamente, Yo creo que también. ellos cinco versiones. Sí, pero me encanta y como también, bueno, también soy compositora, entonces que ella empieza como compositora y como que esa parte que es muy real y que es muy pinche de este medio me llegó. Ok. Entonces yo creo que tendría que hacer eso. Oye, si fue el último día de tu vida, ¿qué verías? Lord of the Rings o otra cosa. No sé. El último día de mi vida que ya me voy a morir. Exactamente. Ah, no, me encantaría tripearme, tendría que verlo como más allá de los sueños. O algo de Michelle Bondry, o sea, como algo para, no sé, como que para pensar que hay un afterlife o pensar que. Bueno, en el Lord of the Rings hay un afterlife. bueno, sí, también, exacto. Bueno, pero sí, más allá de los sueños también es muy, bueno, es que está bonita, ¿no? El largo de la vida. El largo de la vida está todo, todavía tendría que meter un chocón o algo para que. Sí, 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 te acompañamos. No, 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 no sé, siento que algo así que, que me haga sentir como bonito de haber estado en la tierra. Ah, muy bien. A ver, es tu película biográfica, ¿quién te interpreta y quién la dirige? Ah, no, qué locura. Mi película biográfica, ay no, qué desastre. Puedes escoger internacional, o sea, actriz internacional, director internacional, no importa, lo que tú quieras. Pie in the Sky. Pero es que se tiene que parecer a mí, pues está cañón. No, no siento que. No, pero. Te pareces a Carla Sousa. Ah, no, bueno, que Carla haga lo que quiera conmigo. Tiene un principio parecido. Cállate, actrizaza guapísima, divina. Y la nariz como que muy parecida. Oigan, no cállense. claro, no, de hecho, sí. Te vas a morir feliz. Carla Sousa me quedaría, está preciosa, divina y es una gran actriz. Sí, gran, gran actriz. Sí, sería increíble. Y además como que tiene esta parte latina, pero también trabaja en Estados Unidos, entonces como que es una combinación. Es una película internacional con ella. Es una combinación. Sí, es un, también es un triple threat. Sí, sí, y también sé que canta y, y bueno, una vez la conocí porque nos tuvimos una entrevista que compartimos juntas y llegó con su libro de C'est the Cat, no sé, para los que son nerds como yo saben que significa C'est the Cat. Exacto. Y platicamos y hablamos, ella habla francés, yo también, o sea, como que es alguien a quien admiro y que me gusta como persona y como actriz. Ah, muy bien. Es la Biblia, o sea, ¿mandé? C'est the Cat es mi Biblia. C'est la Biblia. Pues yo creo que de muchos guionistas. Sí, pero como actriz o como actores. También te funciona bastante. Es buenísimo saber de guion y saber un poquito de cómo los hilos se van creando para que justamente esas tensiones. Muy bien, tú muy bien. Pero a ver, ¿quién sería el director? El director, ay, pues me tendría que ir con Baz Luhrmann para que lo haga. Sí, Y me vea espectacular cuando esté cantando en un escenario. Me encanta. O cuando esté llorando en la regadera porque no me dieron el papel, tiraba en el piso. O corriendo al hospital porque fue cesárea y era emergencia. O sea, lo hacía en el todo. Entonces me encantaría que estuviera Baz Luhrmann ahí para. Y quién sería el villano de tu película? Ay, ya que sabes de C'est the Cat. ¿Sabes qué? Yo creo que ahorita en la etapa en la que me encuentro ahorita sería como un actor saso. Quién podría ser el villano, pero una cosa acá medio loca, el posparto. El posparto. Ok, gran respuesta. está muy bueno. Muy, muy buena respuesta. El posparto. Sí, porque es como tú contra ti misma. Sí, 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 sí. A lo mejor un Nicolas Cage por ahí volviéndose loco. ok. Está buenísimo. A ver, película mexicana favorita. Ah, cómo difícil. Es que. Qué difícil. Tendría que ir a algo mucho más retro por lo que estudié, pero pues mecánica nacional o. Los clásicos. El lugar sin límites. Todo eso lo he tenido que ver, o sea, lo traigo fresco por Lucha Villa. Sí. En las dos, de hecho, ella participa ahí. Sí, yo creo que sí. Muy buenas. No, el lugar sin límites. No, es una joya. La película más rara que has visto. A la madre, la que acabo de ver de everywhere, nowhere, everywhere, everywhere, ¿saben qué? Estaba ocho meses, trece, o sea, ya casi nueve meses. Ah, sí, sí. El cine, no sé por qué, él no funcionaba el aire acondicionado. Es lo peor. Como todo mi experiencia. Sintiendo contracción. Pero yo quería salir hasta el último momento, porque ya estaba harta de estar en mi casa, me pusieron en reposo. Ajá. Y mi marido fue, vámonos al cine, vamos a ver esta, y yo claro que estoy abierta a ver de todo. Sí, sí. Iba con una expectativa de, es mi última salida, pero lo voy a pasar increíble, y palomita y la coca y todo. Bueno, estaba yo chorreada, así sudando de aquí a acá, con contracciones, viendo esa, y yo, ¿y las drogas? O sea, no, o sea, yo no puedo, o sea, ¿qué persona puede realmente ver esto? Si no es tu perfecta encima, o si, ¿cómo te digo? O sea, mínimo que funcione el aire acondicionado. Con la misma película te hace sentir high. Exacto. ¿Sabes qué? Digo, la verdad no le entro nada a las drogas, y no sé nada, soy una fresa para todo eso, pero, o sea, entiendo la propuesta, y siempre voy a estar a favor de que nos vuele en la cabeza, de que vayas a ver algo, pero fue demasiado para mí. Ok. Y yo creo que también no estaba en las condiciones. ¿Viste a Swiss Army Man? No, no la vi. Es que es de los mismos directores. Yo como ya venía como que pre-avisado del estilo de ellos. Entiendo que yo no sabía, además fui engañada al cine por mi marido, a mi marido le fascinó. Sí, sí, yo fui engañada, yo iba como que con mi palomita, mi coquita light, con mucho hielo, por favor, todo bien. Y fue de... Obviamente, el pay off es buenísimo. Claro. Es hermoso, esta aceptación. La relación de la madre-hija. Esa relación madre-hija que es divina, que la película que vi que me devoló la cabeza, que lo hacen un poquito más tranqui, es la de Red. Sí. La de la madre-hija. la de Pixar. Madre. Esa relación madre-hija me fascina, pero siento que aquí yo no estaba en esas condiciones y que como quiera, aunque hubiera estado en condiciones, está medio locochona, la verdad. A mí me gustó Swiss Army Man, pero everything, everywhere I want to watch. Digo, amo, amo, por ejemplo, me voy a tener que echar ahí un pastelazo, pero el sci-fi tipo, yéndome, trabajé con Nsenseite, con los Wachowski. No. Entonces, sí le entro todo eso. Sí me gusta Matrix, sí me gusta tal, pero siento que tiene que haber un porqué muy cañón. Y acá como que no sé, como que fue demasiado. Estaba muy, sí, un poco. No me escudo. De cómo se activaba ahí, por el Anushki y esas cosas. O sea, ¿partiste escena con Poncho Herrera o con quién? Con Miguel Ángel Silvestre. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal es trabajar con los Wachowski? Ay, no, 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 wow. A ver, cuéntame. Divino, divino. Unas genias, ¿no? La verdad, ¿sabes qué pasa? Porque eran, eran muy buena mancuerna. Digo eran porque ya. Sí, ya no están. ya no están. Ya ahorita. Sí, ya no están trabajando. Correcto. Porque una se enfocaba más en la cámara y otra más a dirigir actores. ¿Quién, quién, con quién? Bueno, es que no quiero equivocarme, pero sé que ahora es Lili. Lana. Lana. Lana, como ya sabemos. Lana en directores y cámara. Ok, ok, Ah, pues super. Lana es la que yo admiro más todavía, entonces sí, es la de Matrix Patron. No, bueno, o sea, pero te digo, entrarle a todo ese rollo, pero siempre que hay, mientras hay un payoff, me pasó con Bardo, no sé si quieren entrar en ese tema. Híjole, a mí no me gusta nada. ¿La viste? Sí, obvio. Bueno, el payoff para mí es divino. Mi abuela le dio una embolia, o sea, una parálisis cerebral. Sí, sí. Y a las tres semanas, mi tía. Entonces, como que es algo que tengo muy. Sí, 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 muy cercano. Muy cercano y muy presente, porque aparte mi abuela para mí era como mi alma gemela. Voy a ir a la madre. No, no voy a ir. Entonces, obviamente ese payoff es lindísimo, porque pues te gusta como que pensar o creer que sabes qué es lo que esa persona vive teniendo un stroke o un embolo, ¿sabes? Como que querer adivinar qué es lo que puedes vivir o sentir y todas estas crónicas que son un desmadre, es justo por eso, porque pues tu cerebro explotó. Entonces, esa libertad que él se toma para contar y tener este punto de vista acerca de una enfermedad así, para mí fue como, ¿cómo se dice? Sí, conectaste mucho. Sí, como comforting, este. Reconfortante. Reconfortante. Satisfactorio. Satisfactorio. Pero la primera hora me estuve a una de salirme del cine, porque es demasiado y porque no entiendes, porque no tienes esa capacidad. O sea, porque esa pretensión tal vez o ese nivel tan cañón de contar historia, porque digo, a mí donde se me hace que falles en el diálogo. Claro. O en la historia. La historia está aburrida. Sí, sí, te alarga mucho. Porque hasta el final sabemos eso. Claramente, si tú eres un erudito del cine y a lo mejor tienes esos hints desde el inicio, dices, o sea, me gustaría volverla a ver para poder sentir eso que sentí al final desde un inicio, que creo que es la belleza de la película también, que no te lo digan al inicio. Pues sabes qué? Porque para mí la última imagen de la película era cuando dejan las cenizas en el lago. De la bebé. Bueno, yo imagínate con mi bebé recién nacida. Exacto. O sea, que te digo. Y es pejada muy bien con la primera imagen. Pero también está muy bonito el hecho de que empieza la película queriendo volar, no puede y al final vuela porque se murió. Acaba eso y luego ya vuela y se acaba la película. Es de lo que yo había hecho. Mira, o sea, ya si podemos, podemos imaginar que somos autoridades del cine. Exacto. Si le quitamos 40 minutos, si le quitamos 40 minutos, no, pero es una belleza difícil de entender que no fue mi, ¿cómo se dice? Piece of cake. O sea, no es así como que guau. Exacto. Pero, pero el pello me gustó porque yo lo he vivido, lo viví muy cerca. Ok. A ver, esta pregunta va muy ad hoc contigo. Soundtrack favorito. Cállate. Se van a reír. No, échalo, échalo. Guardians of the Galaxy 1. Ah, buenísima. Es el mejor. Tengo el vivir. No puedo, no puedo, no puedo, me encanta. Es que son puros clásicos de los 80. Es un personaje más. Es un personaje más. Y cómo lo manejan y todo. O sea, porque el hecho de que estás viendo como. ¿Cómo podemos decir? Pues si es como un mundo aparte, no? O sea, Si es esta fantasía elevada. pero que también es súper futurística. Exacto. Pero es que es diferente. Pero es esa parte retro. Ajá. Esa parte retro. De hecho, en Spotify se llama Star Lord, en referencia a los. Ajá. ¿Qué tal? Sí, es mi favorita. pues muy bien. Con la obviedad de Moulin Rouge, te puedo cantar y recitar todos los diálogos. Guau. Por ahí, la película de Rush también tiene, tiene, Sí, tiene buen soundtrack. Sí, tiene buen soundtrack. Pero creo que es. ¿Y en qué universo fílmico te gustaría vivir? Avatar. Cállate. Sí, está chingón. Sí, cállate, cállate. Pandora. Es que no puedo. ¿Estás emocionada por la nueva? Me urge. yo también. Me urge la película. 13 años de Concepción. Sabías un dato perturbador que es este, que la gente le gustó tanto Pandora y se enamoró tanto de Pandora, que hubo muchos suicidios después de ver la película, porque. ¿Cómo? Como síndrome de Stendhal. Exacto. Porque se fue como diciendo como qué mierda que no vivimos en Pandora. No. Pero fue un caso así muy grave. Órale. Sí. Bueno, eso es el extremo, pero yo creo que la sensación que te deja ver una película así claramente es la belleza de ese mundo, pero pues es más bien reconocer la belleza que hay aquí que inspiró. Exactamente. Exacto. Justo como los lugares que luego se parecen o que se inspiraron o este sentido de comunidad. más bien nosotros no estamos logrando como seres humanos, pero podríamos tener ese nivel de comunidad. Y se nos olvida que somos también parte de naturaleza. Exactamente, que todo es un sistema. Es cierto. A ver, ¿qué película siempre recomiendas? Ya la dije. After the wedding. Ah, ok. Me fascina. Gran recomendación. Porque sabes que se me hace como friendly para todo tipo de persona. Para todos los gustos. Es la película que más risa te ha dado. Deadpool, yo creo. sí, es muy buena. La primera. Deadpool. ¿Qué más? Bueno, es que también me dio mucha risa Free Guy. Ah, Te gusta. A mí no me gustó Free Guy. A mí Ryan Reynolds no me cae bien, salvo en Deadpool. O sea, Deadpool se me hace que nació por ese papel, pero él en general. ¿Sabes qué pasa? Sí, obviamente Free Guy tiene el mismo estilo. O sea, es como Ryan Reynolds, vamos a aprovechar lo que le sale bien. Sí, exacto. Está muy guillado en ese rol, pero creo que lo hace muy bien y todo este rollo de... Sí, como de realidad virtual. Entrar y salir a la realidad virtual. ¿Estás lista para Deadpool 3 con Wolverine? De regreso. Estoy lista, sí, soy fan. Es el director de Free Guy, Sean Levy, dice, ¿Película de horror favorita? ¿Te gustan? No veo ninguna, no hay manera, no hay problema. No puedo. Lo más que te llego a ver que me asustas el laberinto del fauno, si quieres. Y si no, no. ¿Sabes qué? No, no duermo. Ok. O sea, sí, sí, te impacta demasiado. Me impacta demasiado. Sí, no, no, no. ¿Y tu esposo? ¿Por qué? Porque le encantan. Exacto. Le encantan y ve tú a tu plano que yo aquí te veo, porque sí, no puedo. ¿Y en la casa no se echa una película de miedo de decir de vez en cuando? ¿Sabes qué? Que si de repente las pone o así, hemos visto una que otra, pero ay, no, 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 sí, sí, soy medio mala para la película. ¿Y la película que más te ha hecho llorar? Pues mainstream, la vida es bella, claramente. bueno. A mí también. Imposible, o sea, imposible no verla y reverla y reverla y que me mate. Sí, 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 de acuerdo. Yo no lloré con la vida es bella. Yo soy muy sensible. Sí, de verdad, si no tengo alma, o sea, yo lloro muy en películas muy extrañas, muy específicas por situaciones muy raras. O sea, no, 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 no soy como la típica que cae en el tearjerker de en esta escena vas a llorar. No, o sea, generalmente es como porque a mí me recordó, o sea, lloro en París, Texas, en otras cosas. En París, Texas hay mucho por qué llorar. O sea, pero no, no es una película que la mayoría de la gente llore en esa. No. O hair, o sea, en hair. Es desgarradora. Pero no, la gente no llora, o sea, también es buen soundtrack, por cierto, pero sí, también Barry ahí. ¿Te gustan las películas de superhéroes o no? Sí, sí me gustan. ¿Cuál es tu favorita? Iron Man, sin duda. Ah, la uno. Sí, la uno. Bueno, vamos a. Sí, pues son las que empezó todo el MCU. La que empezó todo. Sí, el padrino. Este señor es magnífico. Robert Downey Jr. Sí. Es fantástico. Y Jeff Bridges como villano, no todo muy bien. exacto, todo funciona muy bien en esa película, la verdad. A ver, animada favorita. Red. Ah, yo creo que a las que acabo de ver. De las que acabas de ver. Y de infancia, ya nos habías dicho. Sí, de infancia. A la línea de Rey León. Bueno, el Rey León no puede faltar por. Sí, sí, sí. La historia, pero lo que me gustó de ver es como, ah, claro, faltaba esto. O sea, faltaba este approach de relación madre-hija, de cómo cambias, de esta transición que vivimos nosotras. Tú no. No te tocó. Pero tú en otro, en tu género. Exacto. Pero de esta transición de de repente eres una niña, ahora ya eres mujer y te tienes que comportar de esta manera y te pasa esto. Y me pasó, yo creo que me identifiqué porque es un duelo que vivimos, de dejar de ser niña si te conviertes en una mujer. Si es muy fuerte es. Y no lo manejamos como duelo. Se maneja como, mi hija, bueno, ¿qué? Como un tipo de evolución. Listo, vámonos, bye. Y realmente no. O sea, si pierdes esa inocencia, si pierdes. Sí, a veces de formas muy traumáticas. Traumáticas. Entonces me gustó como que las niñas, yo hubiera visto esa película, a lo mejor me hubiera dado menos pena esto. Claro, claro. Entonces está padre. A ver, tu guilty pleasure, la película que te da pena decir que te gusta, pero casi casi la ves escondidas. Mi guilty pleasure. Ajá. Que dices, ay, es que la verdad sí es malísima, pero a mí me gusta. Cualquier película que sea de Navidad. Ah, amo las Christmas movies. O sea, me hacen sentir como. Hay unas muy buenas. Sí, sí, si cuando you want the holiday, me lo. Ah, la holiday es buenísima. Pero claro que me viento tu home alone, uno, dos, tres. Pero de holiday no es guilty. A mí sí no es guilty. ¿Se te hace guilty? No. Home alone se me hace la mejor película de Navidad. No, bueno, vamos a hacer una especial. Me aliento de repente a unas Christmas home movies. O sea, de esas de Hallmark. Vamos a decir, es a wonderful life. Obviamente, es la mejor película de Navidad. Es una tradición. Oye, y tu opinión más impopular en cuanto al cine. O sea, una película que le guste mucho a la gente y tú digas, es una porquería. O al revés, una película. Eso que dices en una cena y todo el mundo se te va encima porque dicen, ¿cómo te atraves? O un actor sobrevalorado. Ya sé que me peleó con mi marido. No, no me, no me gusta Karen Knightley. Ok. Es que, es que. ¿Puedo entender? Sí, yo también puedo entender. La verdad. Yo como actriz, o sea, es que a veces es muy, está muy sobre, está muy arriba. Sí. Sí. Hay algo en su mandíbula o en su forma de hablar y que, que, que como. Siempre está así, siempre está así. Entonces, no me logro concentrar en la gran interpretación que probablemente está haciendo. O sea, es un problema mío. Ok. Yo estaba como que es mi Elizabeth Swann. Ay, bueno. bueno. Pero no es un tema, no es un tema de que no la ame yo por eso. Me hace guapérrima. Sí, Hay algo que no logro conectar. Pero sí, pero si ten a Dangerous Method, en la de que sale Freud y Jung y así, y ella sale Sabina Spirine, está muy arriba, está muy sobreactuada. O sea, se le fue la mano. Es que siento que es parte de ese pose o de esa presencia que ella tiene, que es como muy. O sea, a mí me distraía. A mí me distraía en esa película. Yo no estaba en la ficción por su culpa, ¿sabes? Me pasa. Y los demás, los otros dos Viggo Mortensen y este Michael Fassbender son tremendos. Y ella me sacaba de la ficción todo el tiempo. Entonces es como de, o sea, a veces siento que lo hace muy bien. Compartimos eso. A veces siento que lo hace muy bien. Porque si te hay una película que me gusta mucho de ella y que la verdad ni siquiera es tan buena, pero siento que lo hace muy bien. ¿Cuál? Se llama Last Night, que sale con Sam Worthington y con Eva Méndez y con este ya no creo quién es este Guillaume Canet. Y siento que lo hace muy natural ahí. Ahí le va muy bien, pero hay ciertos papeles en los que siento que se va muy arriba. De acuerdo. ¿La película más sobrevalorada? ¿En tu gusto? The Heart Locker. Ok, está fuerte, está fuerte eso. Podría compartir. Es que sabes, es que está buenísima. está muy buena. Simplemente por el año y por la comparación que estaban Avatar contra The Heart Locker. Es que no The Heart Locker. Claramente me lo dio. A mí también. Si la que pasa con Avatar está bien. No puedo ser tan objetiva. Y digo, claramente yo quería ganar a la mujer. Exacto. Por la directora y la exesposa. Sí, la exesposa de James Cameron. Era todo un dramón ese año. Me encantó, me encantó. debería de ser una película de eso, de todo ese drama. Pero aún así. Ella para mí es la mejor directora de todas. Sí, claro. No, no, no. Es una cuestión de que para mí personalmente no se me hacía tampoco mejor película que Avatar. Entonces como que me dolió que haya ganado ya. Y claramente no lo he superado. Voy a ir a terapia. Ok, a ver, película más infravalorada que tú sientes que la gente no le da el reconocimiento merecido. Avatar. No, pero yo creo que Avatar a pesar de infravalorada en premios no haber sido tan reconocida, pues es. No, no, a ver, es la película más taquillera de historia. sí. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. A ver, pero sí sé cuál es. A ver, dinos más o menos. Escríbenos. Esta película sale Nicolas Cage. Ok. Haciendo. Doble cara. Face off. Face off. Ah, es buenísima. Buenísima. Sí, es una gran película. A ver, la película que hypeaste mucho y te decepcionó, que tienes como muchísimas ganas de ver. Y cuando llegas hasta el cine, dijiste. Ay, la de witches. Ah, sí, es una de las que me encantaba de niña también. De mis favoritas. cuando pasaba esto. Y Angélica Houston, además. Es que está muy difícil llegar a Angélica Houston en cualquier cosa. Sí, pero siento que no, nada más fue eso, porque yo amo a Anne Hathaway. La fue la de The Way. La fue la de The Way. 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 Porte de Málaga. Pero es buenísima. Sí, es muy buena. La de The Way. Ella puede hacer lo que sea. Y la vi fue de... También se pasaron un poco con los efectos especiales, ¿no crees? Como que en la original, como son prácticos. Todo existía que veías el ratoncito correr. Ahora, creo que ya también es generacional. Ya somos grandes. Ya estamos grandes. Ya estamos grandes. Ya no nos gustan las mismas cosas. ¿Y película que quisieras desver? O sea, que dices como, ojalá nunca hubiera visto esto. ¿Alguna de terror que te traumó a ti? ¿Por eso no te gustan? ¿Película que quisiera yo desver? Ay, no quiero hundir a nadie, pero... Pues varias mexicanas que no me han matado. Estoy de acuerdo. Pero no quiero decir, porque hay compañeros y colegas. sí. Bueno, pero pues... Pues... No estamos. Si no nos trabajamos. Es divertida de expresión. Seamos en internacional para no hundir a nadie. Everywhere, where she, 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 ¿cómo se llama? Everything, everywhere, all at once. Gracias. Muy bien. A ver, ¿qué película existente te hubiera gustado dirigir? Cállate. La vida en rosa, a Marion Cotillard. Ah, bueno, sí, claro. como a Edith Piaf. Ok. Cállate, sin duda. Puta, qué dramón. Me muero. Haber narrado la historia de Edith Piaf. ¿Cuál sería? Oye, qué densidad. Si mi vida fuera una película, ¿cuál sería? No sé. No, no sé. Podría decir como... en qué universo me gustaría tal vez como... No, ya lo dije, ya lo dije. Pero así tal vez como una situación que se... en la que te vas reflejada en cierta película. Pues tendría que ser A Star is Born. Ok, claro. claro. Por supuesto. A ver, ¿usas alguna frase de cine en tu lingua cotidiana? Todo el tiempo. You had me at hello, pero en vez de decir hello, señorita, me dice el menú de hoy, sí, por favor, ¿qué tiene? Tenemos no sé qué con qué es Oaxaca, you had me at qué es Oaxaca. Yo siempre cambio y pongo que es Oaxaca. Oye, vamos al cine. Buenísimo. Que se te toco unas palomitas. You had me at palomitas. Siempre cambio el hello. Jerry Maguire, grandiosa película. Por palomitas o por lo que quieran. Y la otra que digo es I'll have what she's having. Ah, de Meg Ryan. Con la ensalada. Oye, a ver, si fueras productora y pudieras llevar alguna propiedad intelectual al cine, sea un videojuego, cómic, libro, juego de mesa, que llevarías... O incluso una historia que tú conozcas que era muy... o alguna... Tengo que decir dos. O sea, para irme con la línea de la pregunta, siento que sería interesante hacer como una película de el juego de Catán, ¿Ubican? Sí, claro. Bueno, soy muy fan como un juego de... Muy buena idea. Nadie había respondido a eso. Idea millonaria. Sí. Y de personaje tendría que ser claramente Lucha Villa, hacer la película biográfica, que justamente en eso estamos trabajando ya. Un spin-off. Ajá, de Lucha Villa, porque, como lo hablamos, su intervención, tanto para el cine, para las mujeres, para la música mexicana, ranchera y demás, fue demasiado trascendente. Y su vida, madres, o sea, muy apasionante. Tiene, exacto, tiene, vaya, se casó cinco veces. No, bueno. Casi le gana Elizabeth Taylor. Cállate. No, no, tiene muchísimo de dónde cantar y yo creo que es algo que tenemos que rescatar porque es un ícono nacional que está un poco olvidado. Muy bien. A ver, ¿cómo se irá al cine contigo? ¿Dónde te sientas? ¿Qué pides? ¿Lloras? ¿Hablas mucho? No, no hablo nada. Todo lo que hablo ahorita en el cine se me cae. Muy bien. Coca Light, sin duda, con muchísimo hielo, extra hielo. Soy de Monterrey y allá nos tomamos en serio el hielo. Palomitas, pero pido extra queso de nachos y me gusta como dipear. Ajá. Random, pero así, así le hago. Y M&M's de postre. Ah, muy bien. Oye, y si pudieras ir a cenar con alguien de Hollywood, con vivo o muerto, ¿con quién irías? Ay, ay, yo creo que con Julie Andrews. Ándale. Ay, bueno, claro. Me fascina, me fascina, o sea, siento que quiero ser su amiga. No, 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 obviamente es talentosísima. Otra película que me marcó en la infancia, Sound of Music, que es tan locura. Entonces sí, yo creo que con Julie Andrews. Muy bien. A ver, ¿te gusta Harry Potter? Cállate la boca, sí me gusta. Ok, ok. Bueno, ¿sabes qué casa? Libros y películas. Excelente. ¿Sabes qué casa de Hogwarts eres? Pues, o sea, me tengo que ir a como... O sea, tu personalidad. ¿Hiciste el test o crees que tu personalidad es más... ¿Dónde está ese test? Búscalo en Wizarding World. Sí. Bueno, antes era por amor, pero cambié de nombre. Ahí estás en preguntas, un quiz, o sea, un quiz y te dicen que eres. Pero bueno, tú te identificas más con Gryffindor. Yo creo que sí. O sea, obviamente también hay, o sea, de repente, conforme vas viendo las películas y por los mismos personajes les vas agarrando también cariño a las otras como casas y demás, pero no, me voy al mainstream. O sea, perfecto. Yo también soy Gryffindor, así que... ¿Y cuál sería tu patronus? O sea, tú... ¿Qué crees que es tu alma de patronus? ¿Qué animal es? Ay, no sé. O sea, ¿qué animalito te gustaría? ¿Cómo que te identificas, pues? Pues yo creo que tendría que ser como un gato, pero ¿hay gato? Sí, claro. El de Hermione es un gato. Hermione es un gato. Ajá, exacto. Yo un gato. No, Hermione es una nutria. Ah, sí, es cierto. No, el del gato es de... ¿El de quién es el? Dolores on Beach. Ajá. Ah, claro, claro. El de Dolores, justamente. A ver, Ah, qué caray. Alguien con quien te vayas a divertir chingón. Ay, sí, ¿cómo se llama? The Great Gatsby. Me encantaría hacer una fiesta. y que esté ahí. Pero no estira. No te va a pelar. Él no convive mucho. Él no hace las fiestas y no convive. yo no sé, pero me encantaría hacer una fiesta. O sea, estar en una fiesta donde él sea el host. Exacto. Suena muy bien. ¿Qué película, por su valor, todo el mundo debería de ver? Ay, Juan. Me fue muy presionada. Es una gran pregunta. ¿Qué película, por su valor, todos deberían de ver? Hijo, me voy a ir súper, a ver si se acuerdan. ¿Se acuerdan de The Green Mile? Sí, claro. bueno, claro. Yo creo que The Green Mile. Y además fue un caso inspirado en real. O sea, Stephen King, pero sí inspirado en un caso real. Sí, buenísima. Fascinante. Me encanta. Yo creo que, o sea, sí. Sí, todavía. No, bueno, la exactación. Yo creo que todo esto es un reloj mágico y como toda la parte ficticia, ayuda nada más a que te metas más en la película, pero es un peliculón. Sí, a ver, ¿y cuál es la mejor película que has visto últimamente, recientemente? No sé, he ido muy poquito al cine, malamente. Pero puede ser de Netflix alguna que te haya gustado. película no tengo claro. Tendría que decir Bardo, porque es la última que viene al cine. No, y hablamos un poquito de por qué no me gustó hoy. O sea, la me odié. Y ahorita traigo, ah, mire, Guilty Pleasure puede ser White Lotus. Todo el mundo está hablando de White Lotus. O sea, se acaba el capítulo y es maldita sea, porque no hay más. Voy al día. Voy a estar real. Pero no creo que sea Guilty, porque todo el mundo está hablando de esa serie. A todo el mundo le fascina. Bueno, algo más Guilty, a lo mejor me aventé ahorita Dead to Me, pero porque las amo a las dos. O sea, se me hace Christine Applegate. Bueno, amo. Y no sé si saben ahorita cómo, cómo filmaron esta última temporada. No, no, no. Tiene una enfermedad. Christine Applegate. Yes. Ay, no sabía. Entonces fue un rollo poder filmar esta última temporada. Mira. Tuvieron que como que adaptar ahí la historia y subió como unos, yo creo que 20, 30 kilos. No, bueno, ok. Por lo mismo la enfermedad y que se está medicando y demás. Órale. Pero bueno, me gusta verlo porque eso sí es más Guilty Pleasure. White Lotus sí tiene cosas muy padres. Creo que el director es muy, muy bueno. ¿Viste la una o no? No, no, no. No, yo tampoco. Todo el mundo me la recomienda. Todo el mundo me dice tienes que ver de White Lotus. Para la serie soy más específico. Cine te veo todo. Series sí me voy. Sí, es que también es mucha inmersión de tiempo. No, yo sé, yo lo sé, no, pero mira, la verdad creo que White Lotus se vale muchísimo. Ya está en la lista. Ya está en la lista. Sí, totalmente. me gusta mucho. ¿Hay alguna película que te emocione que vaya a salir? Una película de Cállate, Avatar, sí. bueno. Sí, sí, me urge. Todos emocionados con Avatar. Muy bien, pues terminamos el cuestionario. Sofi, muchísimas gracias. Gran invitada, gran conversación, maravillosa, de verdad. Un placer conocerte. Gracias. Muchísimo éxito en todo lo que emprendas y hagas y felicidades por tu bebita hermosa. Gracias. Felicidades, Sofi, gracias por venir. No, 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 ustedes por invitarme y por aventarnos aquí un clavadito y recordarnos también porque nos gusta tanto el cine, Exactamente. Tener estas conversaciones. Entonces yo feliz de regresar cuando quiera. Yay. Entonces por allá, muchísimas gracias por vernos. Denos like, suscríbanse, sigan a Sofía en sus redes sociales, síganos a nosotros y nos vemos en el próximo episodio de la Cinemafia. Bye. 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 Bye.